¿Es lícito consultar los signos del Zodíaco según la Biblia? Hoy voy a compartir contigo ciertos pasajes que te van a ayudar a contestar esta pregunta. Hay mucho escepticismo sobre este tema y sobre todo también mucha práctica aún de los creyentes y debemos considerar entonces si es correcto o no es correcto, si afecta la fe, si no la afecta o si es parte de ella. Hoy lo vamos a ver en carrera de crecimiento. Te invito a que me acompañes hasta el final del video y así crezcamos juntos. Es impresionante ver la cantidad de personas que atienden los signos del Zodíaco, lo relacionado a los horóscopos u otro tipo de prácticas como adivinación, brujería, lectura de manos y tipo de cosas relacionadas a eso para ver qué es lo que les espera en el futuro. A final de cuenta, todo este tipo de prácticas sugieren, proponen algo que vendrá más adelante y cómo le irá a tal persona. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto y por eso quiero que prestes mucha atención para aprender acerca de este tema. Voy a comenzar a platicar contigo acerca de un principio básico que nos habla la Biblia registrado en Deuteronomio capítulo número 18 de los versículos 10 al 14 que nos dicen, escucha lo siguiente No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea, nadie que esté en ese momento sacrificando a sus propios hijos como ha llegado a pasar. Ni quien practique adivinación, ojo con esto, subraya la palabra adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Desde este principio encontramos como Dios no aprueba todo ese tipo de prácticas. Podemos encontrar en este listado que acabamos de ver las diferentes prácticas que todas van relacionadas al final de cuenta hacia lo mismo, hacia una superstición, sugerencia para que a la persona le vaya bien en su futuro y en teoría consultando o atendiendo ese tipo de consejos le pueda ir mejor de lo que esperaba o se prepare o se prevenga la persona. Pero la verdad es que Dios lo reprueba. Inclusive en el libro de los hechos vemos dos pasajes como en Hechos capítulo 8 había un mago que había engañado a la gente por mucho tiempo dice la Biblia y cuando llegó Felipe a predicar le creyó a él en ese momento, se entregó, se bautizó y más adelante aún él quería comprar la llenura del Espíritu Santo con dinero porque había engañado a muchos pero después vino la palabra de Dios y la gente ya no creyó más en él. Es decir, lo que es relacionado a Dios, lo que es relacionado al Señor Jesús, lo espiritual del buen sentido es superior y mayor que todo el mago, que todo brujo, que todo hechicero, que todo sortílego, que todo cualquier persona que practica tales cosas. Todavía en Hechos capítulo 16 hay otro relato también donde nos habla la Biblia de una muchacha que hacía adivinaciones y daba muchas ganancias a sus amos y en ese momento yendo Pablo por ahí, dice que la reprendió, que habló a ese espíritu inmundo que había dentro de ella para hacerla libre y ese espíritu salió de ella y ya no pudo dar más ganancias por medio de la adivinación a los amos que tenía o los patrones que tenía quienes eran quienes lucraban con todo esto. Todo esto nos da justamente la razón por la cual se practican estas cosas para lucrar, para hacer ese tipo de referencias, para aprovecharse de la gente, cosas sumamente inapropiadas. Por eso debes cuidarte mucho de atender eso. Ahora vamos más adelante entonces a ver un pasaje bien interesante para entender ya lo que es los signos del Zodíaco y lo que nos dice la Biblia literalmente de esta expresión. En el libro de los reyes podemos encontrar todos los reyes que estuvieron reinando por muchos años, por eso se llama libro de reyes, pero nos habla de cada uno si fueron buenos reyes, malos reyes, si permitieron cosas en sus reinados, si no. Pero al llegar al capítulo número 23 del segundo libro de reyes vemos el reinado de Josías y Josías comenzó a reinar justo antes quienes la antecedieron fueron Amón y fueron Manasés, reyes que permitieron cosas muy malas en ese reinado. Bueno al llegar Josías al reinado dice que después de estar unos años en el reinado encontraron la Biblia, la palabra de Dios la dice así en general, encontraron la palabra de Dios en el templo como que se hubiera estado oculto o como que hubiera estado escondido y el punto es que leyeron la palabra de Dios, le leyeron la palabra de Dios a Josías y entonces dice que rasgó sus vestiduras porque se dio cuenta que lo que habían estado permitiendo aún dentro del templo era sumamente mal, escucha habían permitido acciones dentro del propio templo de Dios y prácticas dentro del propio templo de Dios que eran inapropiadas. Entonces lo que pasó es que él en el segundo libro de reyes capítulo número 23 nos dice en el versículo 5 y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Te das cuenta cómo él comenzó a hacer una reforma, a comenzar a quitar lo que ya como por tradición ya se venía haciendo aún dentro del templo, aún permitiendo los mismos sacerdotes, aún permitiendo la misma gente o los mismos supuestos creyentes del Señor y por eso venían a maldición y maldición pero él vino a reformar, a quitar lo que se había permitido hacer pero que era incorrecto ante los ojos de Dios y así hoy en día mucha gente tiene este tipo de prácticas, considera que no afectan a los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios pero la verdad es que trae maldición y por eso estaban siendo maldecidos hasta que vino este cambio radical en ellos porque tuvieron que dejar prácticas sobre la adoración al sol, la adoración a la luna, a los signos del zodíaco, a todo el ejército que hay en ellos refiriéndose a las estrellas, tuvieron que dejar eso para poder nuevamente agradar a Dios porque se habían alejado justamente de la palabra de Dios. Ahora como un dato adicional también y como algo muy importante que tienes que conocer es que si viajamos por un momento a esas imágenes que nos muestran del universo o en figura que de como unas líneas se trazan alrededor del sol como que es la pista por donde recorre la tierra alrededor del sol durante un año todo eso se llama eclíptica y dentro de ese recorrido que va haciendo la tierra alrededor del sol evidentemente mientras se va haciendo ese recorrido pues van cambiando las estrellas porque ya no se encuentra en la misma ubicación la tierra y eso se le llama constelaciones son 12 constelaciones en las que lo aparten ese recorrido que se hace en un año evidentemente lo que es un mes básicamente y cada constelación es una agrupación de estrellas ahora le pusieron esos nombres que conocemos de los horóscopos que tienen nombres de animales mayormente porque vieron las estrellas y consideraron que formaban una figura así como cuando uno puede levantar sus ojos mirar al cielo ver las nubes y decir luego como que parece una mano o eso creo que parece un rostro parece una boca parece una sonrisa etcétera etcétera parece un animal y en base a eso a le pusieron los nombres de lo que conocemos hoy como son los horóscopos está lleno de animales de todo tipo esos signos para suponer que es el acomodo de las estrellas por la figura que pudieran llegar a ser la biblia nos habla acerca de esto también de que no tenemos que caer en ese tipo de cosas de hecho la palabra zodíaco significa rueda de animales porque es como todo el círculo recorrido que da a la tierra alrededor del sol las diferentes constelaciones y cada una le quiere encontrar una figura de animal y entonces zodíaco significa justamente rueda de animales y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto además como la astrología ni siquiera es una ciencia la astronomía si lo es pero la astrología no lo es es solamente temas de suposición para poder tratar con la fe de la gente para tratar de influir sobre las personas y entonces engañarlas pero vamos más adelante acerca de ver qué es lo que nos dice la biblia acerca de este tema y para ello tenemos que definir entonces para qué formó dios el sol la luna y las estrellas debemos descifrarnos esta pregunta para qué entonces fueron creados por dios para que fueran adorados para que fueran atendidos para que nos diga nuestro futuro o cuál fue la razón bueno para responder esta pregunta tenemos que viajar a génesis capítulo número 1 desde el principio ahí vamos a encontrar la respuesta en génesis capítulo 1 en los versículos 14 en adelante nos dice dijo luego dios haya lumbreras en la expansión de los cielos aquí está la razón para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y para años e hizo dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que señorearse en la noche refiriéndose a la luna hizo también las estrellas y las puso dios en la expansión de los cielos para que para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio dios que era bueno te das cuenta cuál fue el propósito de dios al formar el sol la luna y las estrellas para separar el día de la noche para que fueran señales para estaciones para días para años pero no para que fueran atendidos ni adorados y nada de eso no corresponde a eso la adoración tú no puedes estar suponiendo que por el acomodo del sol la luna o las estrellas es cómo te va a ir a ti y en base a la fecha que naciste mira hay personas que nacieron el mismo día que tú el mismo año que tú y que son completamente diferentes a ti y pueden estar unos pasando una muy buena temporada pueden otros estar pasando una muy mala temporada en este momento porque no depende de eso no depende de eso que nos dicen nosotros dependemos justamente de dios no debemos adorar al sol a luna o las estrellas debemos adorar a dios quien fue que él creó el sol la luna y las estrellas y por eso no debes caer en ese tipo de confusiones fueron puestos por señales para temporadas días horas y para separar el día de la noche simple y sencillo como eso además dios todavía nos deja un consejo para que te cuides y esto es muy serio porque deja un consejo muy fuerte deja un consejo muy claro para que no caigas en este tipo de cosas en deuteronomio en el capítulo número 4 a partir del versículo 15 escucha lo que dice la biblia guardad pues mucho vuestras almas está hablando el señor guarda mucho tu alma pues ninguna figura visteis el día que jehová habló con vosotros en medio del fuego o sea no viste una figura de él para que no te corrompas y hagas para ti escultura imagen figura alguna efigie de varón o hembra figura de animal alguno que está en la tierra figura de ave alada que vuele sobre el aire figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas porque jehová tu dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos te das cuenta como claramente dios previene de que guardes tu alma y que así como no viste ninguna figura de él no te hagas ningún tipo de figura de ave de cuadrúpedo de reptil como lo dice romanos capítulo 1 para que los comiences a adorar al sol la luna las estrellas para que te postres a ellos tengas confianza en ellos supongas que por medio de ellos se va a descifrar el bien o mal de tu futuro no es así simplemente no es así eso es un tremendo engaño que el enemigo ha venido haciendo por muchas generaciones y claro le está tomando fuerza porque lo puedes ver en televisión en radio en los periódicos en las revistas en el internet el horóscopo el horóscopo el horóscopo pero sabes lo que es la palabra horóscopo sabes lo que significa la palabra horóscopo el diccionario dice procedimiento adivinatorio que consiste en el predecir el futuro de una persona a partir de la interpretación de la posición relativa de los planetas del sistema solar y de los signos del zodíaco en el momento de su nacimiento es una adivinación es práctica de la adivinación y muchos dicen bueno yo solamente lo leo pero no los creo no si los estás leyendo es porque estás buscando algo quieres que algo bueno de ahí suponiendo tú que es bueno venga para tu vida o para tu signo el cual representas según repito las constelaciones y nombres que se les dieron a cada uno de los signos pero eso no es de dios ahora quieres saber cómo van a terminar esas personas que consultan y que practican este tipo de cosas bueno también la biblia no lo dice vamos a isaías en el capítulo número 47 versículos 13 y 14 todo el capítulo habla acerca de una reprensión sobre babilonia pero dice así te has fatigado de tus muchos consejos comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos los que observan las estrellas los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti y aquí que serán como tamo fuego los quemará no salvarán sus vidas del poder de la llama te das cuenta a dónde van a parar y cuál es el futuro que les espera a ese tipo de personas que practican eso y también los que las consultan porque aún dice la biblia atiende a ellos búscalos que ellos te defiendan jesucristo es el que nos va a defender como abogado pero cuál de ellos te va a ayudar si tú estás consultándolos quién de ellos va a estar para abogar por ti delante de dios nadie tendrán llama caerán en fuego acabarán mal al final de cuenta creo que esto que te he comentado hoy es suficiente hay muchas cosas más acerca de idolatría y este tipo de prácticas de adivinación hechicería sortílego brujería etcétera etcétera y signos del zodíaco pero ahí viene la palabra ahí viene la frase y deseo que esto te ayude mucho para dejar si es que lo estabas practicando para compartirlo para que más personas conozcan acerca de esto y para evitar este tipo de charlatanerías y de cosas que solamente atentan contra la fe y la vida espiritual de cada persona si este vídeo te edificado te invito a que le des un like ya que lo compartas para que le llegue a más personas y entonces conozcan más acerca de este tema tan importante y tan relevante también te invito a que me dejes tus comentarios para que comentes ahí acerca de lo que opinas al respecto inclusive si algún día llegaste a practicar o dejaste eso y de cómo te llegó a afectar porque seguro es lo que trae la consecuencia que trae a las personas no olvides en activar la campana de notificaciones y en suscribirte a este canal para recibir más material que fomenta el crecimiento espiritual gracias por tu atención que dios te bendiga mucho nos vemos en nuestro siguiente vídeo y recuerda crezcamos juntos y